Mi nombre es Marisol Sánchez, soy líder del equipo de Frontend en el Código Fuente. Mi correo es marisol.metrainer y me pueden encontrar en Twitter y en GitHub, ¿no? Soy egresada del ITQ y actualmente estoy estudiando una maestría en diseño y comunicación hipermedial. Los puntos de los que voy a hablar son los breakpoints, el grid, los colores de fol que nos da bootstrap, algunos componentes, no todos porque son bastantes, tardaría muchísimo en explicarlos, y algunas clases que nos ayudan y nos salvan la vida al momento de estar haciendo, en lugar de estar haciendo estilo. Ok. Ok. Los breakpoints que tiene la versión 4, bueno, que se actualizaron en la versión 4 de bootstrap, son los que he enlisto aquí, que es el SM, el MD, el LG y el XL. En la versión 3 no existía el SM ni el XL y había uno que se llamaba XS. Actualmente eliminaron ese breakpoint y agregaron el SM y el XL. Los breakpoints son los media queries que detecta la interfaz de acuerdo a la clase que se definió, ¿no? Si tengo una clase con un breakpoint SM y la interfaz mide entre 576 pixeles y 767, toma esa clase. Pero si utilizo ese breakpoint más un LG y la interfaz mide más entre, no sé, 1000 pixeles, la clase que va a tomar, bueno, el width sería el LG. El grid que nos da bootstrap trae, nos da default 12 columnas. Podemos utilizar en algunos elementos solo 3 columnas, 4, pero el máximo que podemos utilizar son 12. Bootstrap, la versión 4, nos complementó mucho esta parte de las columnas. Entonces, podemos utilizar solo la clase col o col-un-breakpoint o la que ya conocemos, ¿no? La col-un-breakpoint y un numerito. Este es un ejemplo de cómo se utiliza solo la clase col. Lo que tiene la clase col es que divide, digamos que hace como un cal igual a 100%, que es el tamaño de la interfaz, entre el número de columnas que se agregan, ¿no? En los dips. En el ejemplo se pueden mostrar 3 columnas. Y estas 3 columnas toman el mismo, lo dividen entre 3, del 100% de la interfaz. Y no importa el tamaño de la interfaz en pixeles, siempre toma el, en este caso, un tercio de su contenedor. Si se pone solo col, sería el 100%. Si se pone 5, sería un 100% entre 5, etc. Bueno, lo que se muestra aquí en el dip de row, se agrega una clase row. Esto casi siempre se hace como por bloques, ¿no? Cuando pones la clase row y dentro columnas, se puede decir que es un bloque y puedes hacer lo mismo debajo, con otro row y columnas. Lo que tiene el row es que cada columna tiene un padding de más o menos 15 pixeles. Y lo que hace el row es quitar los 15 pixeles de la primera columna del lado izquierdo y de la última columna del lado derecho. Y así mantiene como que el espacio, ¿no? Que tú le quieres dar al elemento donde lo estás maquetando. Bueno, este es un ejemplo. Este es un ejemplo de cómo se combinan solo los col con un breakpoint y col dándole un número de columnas. El primer row tiene un col SM de 8 columnas y uno de 4. Y abajo solo hay 3 col SM. Al final las columnas van a tener un mismo tamaño cuando la interfaz tiene una resolución mayor a 576 pixeles. Y este es un ejemplo. En la primera, del lado derecho, de mi lado, se tiene el col más un breakpoint más un número y las 3 colmas que se vieron anteriormente en una resolución de 576. En la siguiente vista solo se le bajó un píxel y las columnas ya se convierten al 100%. Toma el 100% del contenedor. Y este es un ejemplo de cómo se pueden combinar diferentes formas del grid, ¿no? Por ejemplo, si quieres que en una resolución sean 6 columnas, bueno, en una resolución quieres que sean 6 columnas y en otro 4 columnas, como se muestra en el ejemplo, digamos que aquí se está utilizando el breakpoint de MD. En la primera vista se muestra la resolución de 768 y se está tomando el col MD4. Y en la segunda, con un píxel menos, ya se toma el col 6. Si haces más pequeña la interfaz, siempre va a ser col 6. Bueno, los colores default que nos da Bootstrap son el primary, el secondary, el success, danger, warning, info, light y dark. Puse algunos ejemplos de cómo, bueno, no se ve tan claro, de cómo es la paleta de colores de acuerdo a cómo lo implementas en algunos componentes. Del lado izquierdo, casi siempre este color lo vas a encontrar en las alertas y del otro lado va a ser como en botones, texto, cuando utilizas el background o cuando le pones el background a un cart, etc. Y, bueno, ya entrando un poquito a la parte de los componentes, este es uno de los que más se utiliza, que son las alertas. Arriba se puede ver cómo se hace como la maquetación de una alerta de forma simple y abajo se muestra de cómo se puede hacer metiéndole un heading. Bootstrap sigue el patrón de una arquitectura de CSS, me parece que es la de BEM, lo cual cuando hace un padre, que es como en este caso el alert, los hijos que contienen este componente o este padre mantienen como que su esencia, ¿no? Es decir, la esencia sería el nombre de la clase. En este caso se ve el alert y cuando es el heading, sería alert heading. Si tuviera un body, sería alert-body o un footer o algo así, ¿no? Entonces, en los alert también se puede utilizar la paleta de colores que se vio anteriormente. Solo se hace el cambio en la clase de alert-guion y se pone el nombre, ¿no? Siempre iniciando con su propia clase de alert. Los cartes. En la versión 3 de Bootstrap, los cartes se llamaban present panel. Ahorita ya en la versión 4 los paneles ya no existen. Se emigraron totalmente a solo cartes. Este ejemplo nos muestra de todos los elementos que se pueden utilizar de un cart. Podría ser hasta arriba está una imagen, después es el header y después es el body. Dentro del body se puede utilizar un título, un subtítulo y el texto, ¿no? Y el cart link que son como una especie de botones. No es necesario utilizar siempre esta misma estructura. Si solo necesitas el body, solo puedes crear un deepcart y dentro del deepcart body. O solo el header o solo la parte de la imagen, ¿no? Y las tablas. Pues, utiliza la estructura de HTML. Lo único que hace es que para agregar el estilo de Bootstrap solo tienes que agregar la clase tabla. Pero hizo nuevas integraciones. Para poder cambiar el background del header, puedes agregar la clase headlight o headlight dark. Igual si ya después customizas tus CSS, puedes hacer como algo donde le puedas agregar todos los colores de Bootstrap. Y eso nada más se agrega en el header, en la etiqueta header. Y tiene otras opciones. Que son el de striped, que agrega, hace un row blanco, un row gris y así se los va agregando. El de border, lo que hace es agregar en todas las columnas un border, ¿no? Y el de borderless elimina todos los borders. El de hover lo que hace es que cuando tú vas pulsando el cursor en cada uno de los rows, te va agregando un background gris. Y el de table-sm solo le hace un poquito más pequeñita los padding. El font. Bueno, aquí estoy mostrando la estructura básica de un form. Las clases que hacen que tome este estilo y no el estilo de un input normal de HTML son las form control. Y el estilo de el texto que se ve debajo gris, que dice Se le agrega a la clase form text. Todo esto dentro de un deep form group. Ok. Y estos son algunos estilos de cómo maquetarlos, ¿no? Puede ser en línea. Aquí, bueno, solo se utiliza en la etiqueta form, la clase form inline. Y, déjenme ver, hay otra clase, disculpen, esta no la agregué, que hace que el, me parece que es form label, form control label, que hace que el label de password se centre. No queda hasta arriba, sino que de acuerdo al tamaño del input se centra. Y aquí también podríamos utilizar las columnas. Se podría hacer agregando, en lugar de form row, agregando el row, creando dips de las columnas y después poner el form row. Pero, esta es la otra forma en la que nos recomienda, busca de maquetar, de maquetar los formularios, utilizando las columnas. También se puede maquetar de forma horizontal, utilizando igual el gris, ¿no? Se le puede meter una columna a lo que es el label y una columna, en este caso, al input. Y los botones, ¿no? Lo clásico de bootstrap. Tenemos, se puede hacer de dos estilos, utilizando igual los colores que ya mostré anteriormente, incluyendo el btn link, que es el último que se muestra. Igual se puede hacer en offline. Lo único que necesitamos agregar es agregar las clases btn, btn guión y un color. Y en el caso de offline es btn guión, offline y un color. Y nos trae las mismas clases que había en la versión 3 de bootstrap, que es hacerlo más grande con LG y el más pequeñito con el SM, o hacer que tome todo el ancho del contenedor, ¿no? Que es el btn block. Y los modals. Esta es la estructura básica de un modal. Igual dentro se puede maquetar en el body lo que quiera. Y también se puede utilizar el grid sin problemas. Para utilizarlo, se maqueta un botón donde se utiliza el data target, utilizando como referencia el ID que se le dio al modal. O se puede utilizar un href igual utilizando el ID. Clases que nos da la versión 4 es la de centrarlo de forma vertical, lo cual hace que si la interfaz está de este tamaño lo deja aquí. No lo deja arriba ni lo deja abajo, lo deja totalmente centrado verticalmente. Y la de scroll hace que, esta clase hace que el scroll, todo lo que tiene el body, si es muy, muy largo, no tendrías que hacer todo el scroll a la vista. Lo que harías sería el scroll solo en la parte del body, que es donde está el texto de modal body text ghost here. Y los tamaños, ¿no? Igual tiene SM, LG y XL. Y, pues, estas son algunas clases que nos ayudan bastante, que se incluyeron ahorita en la versión 4, que son las de texto, igual utilizando los colores. Solo es agregando la clase text guión y el nombre del color. Y el background. Igual el background se puede utilizar en cualquier lugar, aunque los componentes ya tengan su propio color, o se pueda, o necesite, o ya tenga, por ejemplo, el alerta, el alert guión danger, se puede agregar el background guión danger y toma este color. Igual en los cards se puede agregar un color. Y los borders. Bueno, en el primer ejemplo, son dos clases las que podríamos utilizar, que es para agregar un border a un contenedor. Si agregas solo la clase border, agrega el border a todo, ¿no?, alrededor. Si agregas border guión, este, right, hace que, nada más se agrega el border del lado derecho, o del lado izquierdo, o arriba o abajo, ¿no? Y el ejemplo del medio es el border guión cero, que en realidad lo que hace es hacer, quitar el border del contenedor, y el border side cero hace que se quita el border solo de un lado. En este caso puede ser utilizar right, left, top, bottom, etc. Y abajo se muestra que también se puede agregar border de color. Nada más es utilizando la clase border guión y el nombre del color. Flex. Complementando lo de las columnas, yo creo que hay veces que ni siquiera necesitamos utilizar las columnas para maquetar algo y esto nos lo facilita a Flex. Necesitamos como un previo estudio así de cada uno de los atributos de Flex. Pero ya una vez que los conocemos, no necesitamos crear ese estilo. Ya nada más es utilizar las clases. Ahorita nada más puse de ejemplo como el display flex, el display line flex, y estos también los podemos combinar con los breakpoints, que es el SM, el LG, etc. Y este es un ejemplo también de una de las propiedades, de los atributos de Flex, que es como el de cuando justificas el contenido, si quieres que todo esté a la derecha, o que todo esté a la izquierda, o que se distribuya en el contenedor, etc. Y pues la clase flat. En la versión 3 era pull right, left, y pull, no, pull right, y pull left. Y ahorita nada más cambiaron el nombre de la clase, a float left, float right, y si no quieres que tenga esta propiedad, sería float, ¿no? Y pues los shadows, ¿no? Esto es algo que también integró la versión 4 de Bootstrap. Creo que a default, cuando configuras Bootstrap, las tarjetas traen un shadow. Entonces también nos da la opción de quitarlo, que sería con el shadow no. Y igual si lo queremos integrar a un componente, nos da como que la ventaja de poder decir, si quieres que sea muy pequeña, o que sea muy grande la sombra que le quieres agregar. Y nada más las opciones que nos da es el SM y el LG. Y los espacios. Esta parte yo creo que es como de lo mejor que nos pudo haber dado Bookstrap, porque lo que hace esto es agregar padding o agregar margin, sin tener que hacerlo en el estilo. Entonces nada más agregamos las clases, y automáticamente puedes agregar el margin del lado derecho, del lado izquierdo, arriba, abajo. Igual utilizando los breakpoints. Y nos da algunas versiones de Bootstrap, me parece que la 1 y la 2, nada más te dan, creo que tres niveles. El 0, el 1, el 2 y el 2. Y ahorita me parece que es hasta el 5. Entonces dependiendo de lo que tienes, si dejas default, me parece que el 1 es 0.25 rem, y lo va multiplicando, ¿no? Entonces sería 0.25 por 2 o por 3, de acuerdo al número que utilicen. Entonces aquí se puede hacer una combinación de la propiedad de margin o de padding, más el lado que era el que necesitas agregarlo, ya sea derecha, izquierda, arriba o abajo, o también lo puedes agregar totalmente a la derecha y a la izquierda, o arriba o baja, utilizando X o Y, no solo la R o la L. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Está la clase MR, no sé si agregamos un 2, lo que sería, lo que haría sería agregar un margin a la derecha de tal vez de 0.5 rem. Entonces igual ya combinándolo con el, este, con un breakpoint como es el ejemplo del final, agregaríamos, agregaríamos un margin, no sé, en este caso quitaríamos margin, arriba y abajo hasta el breakpoint de SM, ¿no? y los tamaños, nos deja, nos permite agregar un width o un height, ya sea agregando la clase W guión, y nos da las opciones de 25%, 50%, 75%, y 100%. Es el mismo caso para height y para el width. Y eso es todo en mi parte. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque We Love Depths. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.